Buenas tardes para todos, antes que todo pues quiero darles la bienvenida a este nuevo año 2022 y darles a todos los mejores deseos para este nuevo año que comienza y que de alguna manera nosotros estamos continuando a través de nuestra cátedra. Continuamos con nuestras clases, con invitados excelentes y hoy pues obviamente es un día muy especial porque contamos con la presencia de la profesora Patricia Montañez. La profesora Patricia, antes que presentarle su hoja de vida, quiero decir que ella es experta en envejecimiento, nos va a enriquecer con su conocimiento en adultos mayores. La doctora Patricia es psicóloga de la Universidad de los Andes y tiene un doctorado en neurociencia cognitiva de la Universidad de París, tiene una maestría en neuropsicología y una amplia hoja de vida, trabajó en el hospital militar como neuropsicóloga, el magíster en neuropsicología y en el hospital San Ignacio. Es profesora de la Universidad Nacional de la Facultad de Ciencias en la maestría de psicología y el doctorado de psicología. Profesora Patricia, si me equivocan algo en mi presentación, no me queda más allá sin darle la bienvenida y pues queremos escucharla. Muchas gracias, muchas gracias por invitarme a esta cátedra y pues voy a contarles un poco de la experiencia que hemos tenido en el departamento, en la universidad, sobre la neuropsicología, en este caso del envejecimiento normal en Colombia, aunque mucha más experiencia quizá. Tengo en el envejecimiento patológico, en la enfermedad de Alzheimer en particular, pero en este caso pues vamos a hablar más específicamente sobre lo que pues han sido los hallazgos que hemos tenido en el estudio del envejecimiento normal en población colombiana. Cuando hablamos de envejecimiento, pues tenemos que tener en cuenta que hablamos de una serie de modificaciones morfológicas, psicológicas, funcionales, bioquímicas que origina el paso del tiempo sobre los seres vivos y que este concepto, digamos, de envejecimiento normal pues o de envejecimiento ha tenido muchos nombres a través del tiempo. Hablamos de ancianos, de tercera edad, de adultos mayores, de gerontes, de abuelos, de población geriátrica y de viejos. El criterio de la Organización Mundial de la Salud ha sido tradicionalmente hablar de las personas mayores de 65 años, pero hoy en día vemos que con el aumento de la longevidad que ahora vamos a ver que tenemos algunos cuadros que lo muestran, pues hablamos ya de tres categorías. Prácticamente hablamos de los viejos jóvenes, que son los de menos de 70 años. Hablamos de los viejos, entre 70 y 79, según algunas clasificaciones. Y de los viejos viejos, que son los mayores de 80 años y los centenarios. Y cuando hablemos ahora del envejecimiento normal, no va a ser lo mismo hablar de viejos jóvenes que de viejos o de viejos viejos. Entonces, esto es un concepto que es bien importante de resaltar en este momento. Esto, pues teniendo en cuenta que cada vez hay más esa población no solamente de viejos, sino de viejos viejos, con el aumento de la longevidad, con la inversión, digamos, de las pirámides poblacionales, con el hecho de que cada vez pues hay más viejos en el mundo y también en Colombia. Colombia experimenta un aumento demográfico muy importante en la cantidad y en la proporción de ancianos. Y estos cambios demográficos, pues están también aumentando en forma dramática la importancia de las demencias. Las demencias como la enfermedad de Alzheimer, que es la más frecuente. Cuando hablamos de demencias, cuando hay una alteración patológica de las funciones mentales, de las capacidades de las personas para poder seguir asumiendo actividades previas fundamentalmente. Y cambios en diferentes niveles, tanto mentales como sociales o ocupacionales. Entonces, hay que tener en cuenta que el envejecimiento normal incluye muchos matices. Hay un envejecimiento normal que sería el envejecimiento que todos desearíamos, que es el envejecimiento óptimo con ausencia de enfermedad física y con ausencia de deterioro cognoscitivo. Todos quisiéramos llegar como la doctora Levy Montancini a los 100 años dictando conferencias en estado perfectamente lúcido y completamente feliz de su actividad cognoscitiva. Pero sabemos que el envejecimiento típico conlleva pues muchas enfermedades que son frecuentes en la vejez y que van a tener un impacto muchas veces sobre el envejecimiento y sobre la neuropsicología del envejecimiento que también se asocia a veces o se relaciona con aspectos más psicológicos como la depresión, como la soledad, que vemos en esta caricatura de estas palomas que se preocupan cuando esta persona dejó de venir al parque. Hay sobre la vejez muchos textos como el de Simón de Beauvoir, el de el filósofo Norberto Bobbio, el de otro filósofo francés que se llama Bienaventurada Vejez, que nos cuentan un poco pues toda esta historia que a través del tiempo ha tenido el concepto de la vejez que les recomiendo revisar. Pero cuando hablamos de neuropsicología en torno al envejecimiento normal, hablamos de la neuropsicología asociada con el nivel de conservación o de alteración de lo que llamamos las funciones mentales superiores. Cuando hablamos de lo cognoscitivo, lo neuropsicológico, hablamos de funciones como la memoria, el lenguaje, la atención, el pensamiento, que son funciones que a nivel neuropsicológico se miden con pruebas y que esas pruebas nos permiten calificar, clasificar con esa aproximación psicométrica qué personas están dentro de lo que consideramos normal o se salen de ello y para esto tenemos que estudiar una cantidad de personas que cumplan con ciertos criterios y mirar cómo se comportan. Entonces aquí en esta charla lo que yo les voy a presentar son pues algunos de esos hallazgos que recientemente hemos tenido estudiando población de personas mayores en Colombia con esta aproximación psicométrica donde claramente pues hemos demostrado cómo la educación es una variable crítica, es una variable que va a modular la manera en la cual se miden y se puede tener una adecuada relación digamos de cómo están esas funciones en una persona dependiendo de si esa persona tiene una alta o una baja escolaridad, de si tiene una reserva digamos cognoscitiva alta o baja y de muchas otras variables que involucran por ejemplo las actividades funcionales, ocupacionales, las actividades en la comunidad, en la casa, el nivel de intereses, las actividades sociales y también los aspectos emocionales como el grado de dependencia o independencia, de los afectos, de la espiritualidad y a su vez pues el componente físico que se asocia con lo que son los factores de riesgo como la hipertensión, el peso, los patrones de alimentación, de sueño, de actividad física, de estado metabólico. Esto para resaltar que cuando hablamos de las funciones mentales superiores y de la neuropsicología pues no la podemos ver aislada de esas otras variables funcionales, emocionales y físicas como un todo y esa variable de la educación pues va a ser muy importante cuando medimos cómo están esas funciones mentales superiores a nivel neuropsicológico porque nunca pues va a ser lo mismo evaluar una persona analfabeta o de muy baja escolaridad o con bajos recursos y bajo reserva cognoscitiva o una persona con una muy alta escolaridad y una alta reserva cognoscitiva. Cuando esa reserva cognoscitiva sabemos que tiene también una componente entonces que se va a asociar con lo que se ha llamado también la reserva cerebral. Cuando hablamos de estos cambios digamos asociados al envejecimiento pues van a estos cambios resultan también de cambios neurales, de cambios que hoy en día con las tecnologías que tenemos podemos ver de una manera espectacular a veces con estudios como la resonancia magnética, la resonancia magnética funcional, la tractografía, los estudios por positrones, son estudios que hoy en día en vivo permiten ver qué está pasando en el cerebro y cómo está ese cerebro de las personas normales y o enfermas y que podemos hacer correlaciones de lo que pasa en la vida de esa persona y lo que está pasando en ese cerebro. Entonces los cambios cognoscitivos asociados al envejecimiento pues también podemos en ocasiones hacerlos correlacionar con lo que está sucediendo a nivel cerebral. Por ejemplo, vemos cómo en los estudios realizados con estas tecnologías se ha podido mostrar cómo con el envejecimiento pues puede haber algunos cambios de conectividad, puede haber una disminución a veces de el tamaño de las estructuras, puede haber una discreta atropia, pero es muy importante desde ya marcar el hecho de que envejecimiento no significa demencia, de que el envejecimiento como decía desde el inicio conlleva cambios, cambios estructurales, morfológicos, biológicos, sociales, pero son cambios que se diferencian de lo que va a ser la patología y cuando hablamos de patología ahí sí estaríamos hablando de la demencia. A nivel digamos neuropsicológico en general, los cambios que se han asociado al envejecimiento han sido por ejemplo el mostrar cómo a medida que el cerebro envejece, que la persona envejece, empiezan a verse cambios en lo que se ha denominado la inteligencia fluida versus la cristalizada. Esto quiere decir que entre más automáticas y más conocidas y más rutinizadas sean las tareas, pues mucho mejor se conservan, mientras que las habilidades que son nuevas, para las que se requiere atención, para las que se requiere un aprendizaje nuevo, para las que se requiere una velocidad de procesamiento, pues van a ser las tareas que más dificultad tengan para hacer las personas mayores. sobre todo cuando éstas tienen un límite de tiempo, porque uno de los cambios más significativos que se ha mostrado al comparar jóvenes con viejos es por ejemplo la velocidad de procesamiento. Entonces las personas mayores, las personas viejas necesitan mucho más tiempo eventualmente para procesar la información que las personas jóvenes, pero si se les da suficiente tiempo puede que ya esas diferencias desaparezcan. También vemos que ha habido evidencia de que hay más cambios asociados, por ejemplo, con las regiones de los lóbulos frontales, que son las que tienen que ver con la manera de también solucionar problemas, atender simultáneamente a varias fuentes, reaccionar con una mayor velocidad, y por eso pues lo que se ha mostrado en muchos estudios ha sido que en el envejecimiento lo que más se observa que tiene cambios al compararlo con personas jóvenes son lo que llamamos las funciones ejecutivas. Hay unos mayores tiempos de respuesta, hay mayor dificultad para atender simultáneamente a varias fuentes, hay dificultad para mantener por tiempos más prolongados una tensión focal selectiva, hay mayor dificultad para fijar información, se requiere mucha más ayuda para retener, para recordar, y también esas habilidades que están dentro de las que llamamos fluidas, como las habilidades visuales, espaciales, construccionales, sobre todo si la persona no tenía, digamos, una familiaridad con esas tareas. Entonces, esas funciones ejecutivas son las que más se han ido asociando con el envejecimiento. Hay unos retos muy importantes a los que nos enfrentamos, digamos, los clínicos en neuropsicología, y es el de hacer el diagnóstico diferencial, porque hablamos de que hay unos cambios que son normales con el envejecimiento, pero entonces, ¿cuándo dejan de ser normales esos cambios? ¿Cómo hacemos la diferenciación entre un envejecimiento normal, que es normal que conlleve cambios, y un deterioro ya leve, que no es normal, pero que tampoco es una demencia, o cuando ya definitivamente lo vamos a llamar una demencia. Entonces, hacer ese diagnóstico diferencial no es fácil, y requiere, pues, muchos elementos clínicos que incluyen esas herramientas neuropsicológicas, de todas esas pruebas que aplicamos para intentar, pues, detectar esas diferencias y lo que hay conservado o alterado en un participante determinado. Nosotros, durante, pues, muchos años hemos trabajado, por ejemplo, en el diagnóstico diferencial, y hemos trabajado durante más de 17 años en la clínica de memoria del Hospital San Ignacio, con practicantes de la Universidad Nacional, y en esa clínica donde fundamentalmente se trabaja en este diagnóstico diferencial, utilizando protocolos, pruebas, no solo de neuropsicología, sino con expertos en psiquiatría, en geriatría, en neurología, y obviamente con todo el protocolo de pruebas neuropsicológicas, y, pues, con base en toda esa experiencia de muchos años, digamos, en el diagnóstico diferencial, utilizando muchas pruebas que en diferentes partes del mundo se han consolidado como las más significativas para detectar cómo están esas funciones mentales superiores, fue que, pues, se publicó hace algunos años este libro, La enfermedad de Alzheimer, Memorias que se Desvanece, centrado más que todo, entonces, en este caso, en la enfermedad, en la parte degenerativa, en la demencia, tipo Alzheimer. Pero, claramente, pues, a medida que la población envejece, se ha hecho necesario desarrollar pruebas que discriminen claramente esas dos entidades, envejecimiento normal y demencia, y nosotros durante tantos años que habíamos trabajado o que hemos trabajado en población con envejecimiento patológico y en demencias, no habíamos realizado un estudio exhaustivo del envejecimiento normal, y como lo dice Claude Bernard, pues, la ciencia se establece por vía de comparación, y el conocimiento del estado patológico o anormal no puede ser conocido si no se conoce el estado normal, y entonces, hace relativamente pocos años, volcamos también nuestro interés a conocer más sobre el envejecimiento normal en Colombia. Digamos que hicimos un poco el proceso al revés, de trabajar muchísimo más en envejecimiento patológico, y luego centrarnos en el envejecimiento normal con el mismo interés de intentar tener más claridad y tener unas fuentes más válidas para evaluar nuestros ancianos en Colombia y hacer más diagnósticos correctos basados en normas colombianas, porque antes utilizábamos entonces pruebas que habían demostrado ser útiles en muchas partes y en muchas clínicas de memoria del mundo, pero que no teníamos unos datos normativos para Colombia. Y, pues, el proyecto surgió a partir de mi año sabático en la universidad en Barcelona con el doctor Jordi Peña Casanova. Este es el bellísimo instituto de investigación en donde trabajaba y donde él desarrolló un proyecto enorme que se llamó, pues, Neuronorma España. Era un estudio multicéntrico de normalización y de validación de instrumentos neurocognitivos y funcionales que, en el caso del doctor Peña, con una financiación enorme y con muchos años de estudio, pues, pudieron hacer no solamente la validación de los instrumentos, sino también una correlación genética y, además, utilización de técnicas de neuroimagen para la detección, el pronóstico y el seguimiento evolutivo del deterioro cognitivo y su relación con la calidad de vida en el envejecimiento y la demencia. Entonces, yo vine a conocer ese proyecto cuando estuve haciendo, pues, mi año sabático hace ya más de cinco años en Barcelona y a partir de ahí nació nuestro proyecto que se llama Normalización y Validación de Instrumentos Neurocognitivos y Funcionales para el Estudio del Envejecimiento Normal y Patológico en Colombia que se llama, entonces, Neuronorma Colombia. En él, pues, participaron muchos estudiantes de pregrado, de postgrado de la Universidad Nacional. Tuvimos colaboración de la Fundación Alzheimer Colombia, del Centro de Rehabilitación, de la Inmaculada y mucho, pues, de CAFAM con muchos pensionados que participaron, digamos, de nuestra convocatoria y a partir de, pues, la iniciación de este estudio, pues, se realizaron dos trabajos de maestría de psicología de la Universidad Nacional de Colombia que ya culminaron en el 2017 con tesis meritorias que fueron las de Liliana Duarte y Angie Spintia con la, pues, colaboración enorme, pues, del doctor Jordi Peña Casanova que es, pues, el papá de todo el proyecto de normalización España y que nos facilitó todas las bases de datos, toda la información, toda la colaboración y toda la asesoría también desde el punto de vista estadístico y a partir de esto, pues, nació este libro que es el último libro que, pues, hemos publicado en esta línea de investigación de envejecimiento normal y patológico en el Departamento de Psicología que se llama, pues, Neuronorma Colombia, protocolo, normas, plataforma de perfiles neuropsicológicos y aplicaciones clínicas pues, coeditado con Angie y con Liliana y, entonces, sobre este estudio es que les quiero, pues, hablar. ¿Cuál fue el objetivo de este estudio? Era, pues, responder un poco la pregunta de cuáles son las características del desempeño en estas pruebas de lenguaje, de memoria, de habilidades visuales, construccionales y del perfil de funciones ejecutivas en una población colombiana de personas mayores de sesenta, de cuarenta y nueve años, perdón, con diferentes variables sociodemográficas, edad, escolaridad y sexo y, pues, uno de los beneficios de utilizar esta batería de pruebas basadas en el Neuronorma España era unificar criterios de pruebas que se utilizaban ya pero que se utilizaban con una infinidad y una gran variedad de formas de aplicación de calificación de utilización entonces es como unificar criterios para que muchos en muchas partes y en muchas clínicas por ejemplo de memoria que ya existen en Colombia pudiéramos tener unas formas de aplicación unificadas y válidas y que nos permitieran generar quizás una base de datos compartidas entonces también evaluar estudiar cuáles eran en esta población de personas colombianas los cambios claramente asociados a la vejez obtener puntuaciones normativas y, pues, mirar qué adaptaciones culturales podríamos tener necesidad de hacer con base en nuestra población colombiana entonces los objetivos eran, pues, caracterizar ese desempeño de esa muestra de personas entre 50 y 90 años en función de esas variables de edad de sexo de escolaridad y establecer esos datos normativos corregidos para esas variables fue un diseño multicéntrico inicialmente transversal digo inicialmente porque también luego se hizo un estudio longitudinal de por lo menos una muestra de 100 de las personas estudiadas al año fueron reevaluadas de nuevo para mirar la estabilización o los cambios digamos de las personas en el tiempo de una muestra que fue representativa a nivel nacional aunque evidentemente pues no ideal porque como ustedes ven está muy centrada en Bogotá en Medellín en los Santanderes algo en el Casanare en el Huila en la costa pero lo que por diferentes motivos más de dificultad de acceso a todas esas poblaciones como ustedes ven ahí pues no tuvimos muestra ni del Caquitán ni del Baupés ni del Guaviare ni del Amazonas etcétera entonces pues es un estudio que pienso que es valioso y nos dio muchas ideas sobre datos normativos más aproximados a nuestra población pero que pues distan de ser universales para nuestro país el estudio inició con un estudio piloto de 60 personas una fase de estandarización luego y una fase de evaluación con una promoción digamos de participación por diferentes medios y que pues tuvo aprobación pues del comité de ética finalmente los análisis hicieron en 438 personas que cumplieron los criterios de normalidad esto es una de las cosas que pues es importante mencionar porque como decía al inicio el envejecimiento óptimo es una cosa y el envejecimiento típico normal es otra entonces obviamente encontrar personas normales 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 sanas que cumplieran con todos los criterios no fue nada fácil hubo muchas personas que se contactaron pero no todas cumplían los criterios de normalidad y entre nuestros criterios estaba obtener un puntaje mayor de 24 en una mini prueba de evaluación cognoscitiva que ha sido pues utilizada a nivel mundial y que ya habíamos validado previamente en Colombia donde el punto de corte es 24 que no tuvieran depresión que la escala pues en depresión fuera menor de 5 en la que utilizamos que no hubiera trastornos significativos en la memoria ni por parte de la persona ni de los familiares que no tuviera trastornos funcionales y tampoco trastornos emocionales que no tuviera otra patología pues ninguna patología del sistema nervioso ni antecedentes que pudieran explicar cambios y en general que hubiera un estado normal de salud previo al estudio entonces pues finalmente después de mucho filtrar 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 solamente entraron en el estudio 438 personas que cumplieron con esos criterios 296 mujeres y 142 hombres en esos rangos de edad que estudiamos entre 50 y 90 años 99 fueron de escolaridad baja 111 de escolaridad media y 228 de escolaridad alta entonces se hizo se hicieron grupos de edad para esos datos normativos adaptados por el estudio de Neuronorma España y se utilizaron los instrumentos también del Neuronorma España que ya nosotros en la clínica de memoria estudiando pacientes con demencia habíamos por largo tiempo muchos años utilizado pero con normas de otros países normas obtenidas en otros países entonces utilizamos pruebas que miden la atención pruebas que miden el lenguaje pruebas que miden la memoria pruebas que miden habilidades visoconstruccionales y pruebas que miden el pensamiento las funciones ejecutivas y cuáles fueron los resultados los que nos permitieron identificar esos efectos de la edad de la escolaridad y del sexo se construyeron con ellos las tablas normativas que aparecen en este libro de Neuronorma Colombia y en las plataformas virtuales que fueron creadas para el libro y para compartir esos resultados no solamente en la forma de aplicar las pruebas sino en la forma de calificarlas y en la forma de utilizar esas tablas y además con un componente adicional que fue diseñado por Oscar Ayala a partir de lo que nos proporcionó el doctor Jordi Peña que fue el poder a partir de los datos generar este perfil por ejemplo entonces tenemos la posibilidad hoy en día de obtener las puntuaciones crudas en esas pruebas que aquí está el listado de pruebas que se aplican más o menos una hora hora y media a una persona normal y que se obtienen unos puntajes unos puntajes que gracias al estudio que se realizó se pueden transformar a una puntuación escalar y de ahí con ese software que se creó pues se puede diagramar y visualizar y esta curva lo que nos hace es que nos permite ver cómo está digamos en esas diferentes áreas que se evalúan una persona lo que está en rojo y en amarillo quiere decir que en rojo es que ya hay patología digamos que quienes puntúen por debajo de este punto es porque están mal en esa función y en amarillo están en el límite y a partir de acá pues es normal pero entonces la curva que ahorita les muestro es para que pues no todas las personas van a obtener exactamente la misma curva ni todos van a tener una línea recta porque todos tenemos unas habilidades mayores o menores a nivel de funciones verbales o espaciales o a nivel de lenguaje o a nivel de velocidad etcétera entonces hay grados de normalidad entonces hay diferentes curvas que vamos a obtener pero aquí pues esta persona por ejemplo que estamos visualizando está perfectamente normal en la única prueba que obtuvo un puntaje limítrofe es en la retención por ejemplo de una secuencia de localización de dígitos en el espacio y aquí en todas las demás pues obtiene puntajes que vamos a ver luego como muestra en cada una de estas áreas de estas que miden la memoria estas que miden el lenguaje estas que miden las funciones ejecutivas pero en general pues está dentro de límites normales en la memoria por ejemplo que es la función generalmente por la cual las personas llegan a consulta es la memoria es la función cognoscitiva de la que más las personas se quejan las personas tienen digamos quejas de memoria desde muy temprano y es importante entonces utilizar pruebas que sean sensibles para de verdad detectar si si hay un problema de memoria y de qué tipo de problema de memoria se trata y de si estas pruebas de memoria nos permiten discriminar qué es una memoria normal debido a la edad y qué es una alteración de la memoria secundaria probablemente a una patología cerebral la prueba que utilizamos es una tarea de retención de 16 palabras que se presentan en cuatro tarjetas que la persona debe memorizar entonces la persona se le pide que aprenda digamos esas palabras a partir de una asociación de significado cuál es el pescado cuál es la aprende a vestir cuál es el juego cuál es la hierba etcétera y nos permite medir desde el punto de vista neuropsicológico entonces por ejemplo cómo se aprende la información cómo se mejora el aprendizaje a medida que se repite la información no es lo mismo en el primer ensayo que cuando le repito en el segundo ensayo o en el tercer ensayo eso es lo que llamamos la curva de aprendizaje libre y tampoco es lo mismo decirlo cuáles fueron las palabras cuando yo le digo cuál fue el pescado eso es lo que representa esta curvita que es la curva con la clave entonces nos permite también mirar la diferenciación entre el recobro libre y el recobro con la clave y nos permite ver a corto plazo cómo es la curva de memoria y también nos permite ver qué pasa después de 20 minutos que es lo que aquí llamamos memoria a largo plazo si la información que se aprendió a corto plazo se conserva o si se olvida y si sigue siendo pues retenida de la misma manera tanto libre como con clave también nos permite ver si las personas por ejemplo se inventan o no se inventan palabras que no estaban dentro de las que yo les mostré y si en el reconocimiento al yo decirle muchas palabras me dice que si estaban cuando en realidad no estaban en la lista entonces es una prueba que es de solo 16 palabras muy sencilla pero que nos permite medir neuropsicológicamente una cantidad de una cantidad de elementos y que es una prueba que en nuestro estudio por ejemplo mostró que a pesar de que es la función de la cual las personas más se quejan y que es una prueba aparentemente compleja es la prueba que menor impacto tiene en relación con la educación y eso es algo bien importante para evaluar personas de alta o de baja escolaridad obviamente a mayor escolaridad es mejor la ejecución hay mayores recursos pero fue la prueba donde el impacto de la escolaridad fue menor entonces a nivel de escolaridad alta pues hay un uso estratégico de las claves semánticas que no se usa tanto en la baja escolaridad también fue la única prueba donde mostramos que el efecto del sexo fue importante las mujeres con un nivel superior superior que en los hombres en todos los indicadores de esta prueba en todas las demás pruebas no hubo diferencias por sexo y también a mayor edad pues un menor número de palabras recordadas y ahí viene la importancia de tener los datos normativos no es lo mismo lo que se espera que una persona recuerde cuando tiene 70 años y un nivel de escolaridad de 3 años a cuando tiene 85 años y un nivel de escolaridad de 3 años o una persona de 49 años con 12 años de escolaridad no se espera que recupere el mismo número de palabras que una persona de 85 aunque tengan el mismo número de años de escolaridad entonces esto es la importancia de tener esos datos normativos que nosotros buscamos los indicadores en los cuales el papel de la edad fueron más evidentes pues fueron la vocación libre total y diferida es decir cuando la persona no tiene la ayuda de la clave semántica es más difícil recordar y entonces es mucho más sensible para detectar las dificultades y la puntuación en el primer ensayo fue pues el mejor indicador digamos del funcionamiento de la memoria otra evidencia es que en personas adultas mayores normales no es frecuente que se presente lo que llamamos intrusiones es decir que las personas digan palabras que en realidad no estaban en la lista lo cual si es muy frecuente en personas que si tienen demencia porque estas personas se inventan sin darse cuenta porque hacen una asociación de significado y entonces por ejemplo si aquí la palabra que yo le dije o le mostré o la cual estábamos estudiando era róbalo de pronto un paciente con enfermedad de Alzheimer cuando le pregunto cuál era el pescado me dice que era el bagre o que era el tiburón y no tiene ningún recuerdo de que fuera el róbalo el que estábamos estudiando y en los ensayos sucesivos lo que se le queda pegado es la palabra que se inventó no la que yo le estoy tratando de enseñar entonces eso es una de las cosas en el diagnóstico diferencial que para algunos autores por ejemplo el hecho de que se presenten intrusiones ya quiere decir que es muy probable que haya patología aquí este perfil que les digo que es una de las ganancias significativas de nuestro estudio que podemos visualizar si nosotros ya conocemos el neuronorma pues una persona que esté familiarizada digamos con estas pruebas cuando ve estas curvitas inmediatamente sabe casi qué está pasando con esa persona sabe por ejemplo que esta persona tuvo una excelente ejecución en memoria y una ejecución en las demás pruebas dentro de aquí por ejemplo muy 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 patológico muy mal en pruebas de lenguaje y pruebas de memoria inmediata y en algunas de las pruebas de funciones mentales complejas asociadas a la abstracción etcétera pero que en pruebas de memoria está de memoria verbal está súper bien o sea que casi que ya por ejemplo para un neuropsicólogo es una clave que esta persona pues no tiene una alteración probablemente que se asocie con el hemisferio izquierdo o con la parte verbal y que muy probablemente es una persona que tiene un compromiso más de hemisferio derecho entonces este este perfil a un neuropsicólogo ya le da mucha información cuando realizamos este estudio entonces pues en el hipop en la parte que compartimos con el libro del neuronorma pues van a encontrar todas estas tablas para cada una de las funciones que evaluamos en cada uno de esos rangos de edad van a encontrar las tablas normativas es decir que uno va a buscar por ejemplo si la persona tuvo un puntaje de 27 en el recobro total va a estar en un puntaje escalar de 6 que lo ubica dentro del límite de la normalidad y también vemos la variabilidad tan grande que puede haber en una persona entre 75 y 77 años con una escolaridad promedio pues es normal tener entre 27 y 40 palabras recordadas entonces hay un rango grande de normalidad no necesita sacar 48 sobre 48 para decir que es normal puede tener entre 27 y 40 y sigue siendo normal entonces por eso la importancia de estos estudios digamos sobre la normalidad de la función cognoscitiva de la memoria en población colombiana vieja cuando miramos las habilidades visoconstruccionales aquí hay es más complejo hay mucha más variabilidad porque la variable educativa es mucho más fuerte acá cuando hablamos de habilidades visoconstruccionales hablamos de habilidades complejas donde confluyen otro tipo de habilidades como perceptuales atencionales y lo que vemos acá pues es que acuérdense que aquí estoy mostrándoles todos los resultados de personas completamente normales viejas pero normales completamente que cumplían todos los criterios de normalidad y hay una gran variabilidad de copias de esa figura que nosotros los ponemos a copiar que es la figura compleja de Rey y que nos da también una cantidad de información hay una variabilidad también que encontramos en relación a la edad a mayor edad pues mayor dificultad mayor lentificación hay unos cambios perceptivos y motores que son pues muy importantes que se manifiestan en esta tarea y el tipo de copia es muy heterogéneo entonces aquí vemos otras copias que vemos y por eso también una de las ventajas y las bondades digamos de utilizar un protocolo como el que proponemos del Neuronorma Colombia es que se resalta el hecho de que no se debe hacer diagnóstico con una sola prueba si nosotros hiciéramos diagnóstico solo utilizando esta figurita por ejemplo muy fácilmente calificaríamos esta figura como patológica y podríamos eventualmente pensar que esa persona tiene demencia y hacer un diagnóstico de demencia que es completamente errado porque estaría basando un criterio clínico de un diagnóstico muy grave con una sola prueba que está claramente influenciada no solo por la edad sino por la escolaridad en personas de baja escolaridad hacer esta figurita casi que está dentro de límites normales entonces por eso es tan importante no solamente usar normas sino también usar todo un protocolo de pruebas que permita hacer correlaciones para evaluar digamos si hay o no coherencia de la alteración de las habilidades para proponer que hay deterioro entonces también para habilidades visoconstruccionales están las tablas para cada edad que nos van a permitir entonces pasar esos puntajes brutos a los puntajes escolares y diagramar en esas figuritas que les mostré lo que encontramos por ejemplo acá fue que la escolaridad pues tiene un efecto un impacto grande en la forma en la cual la persona se aproxima a copiar esa figura compleja en personas de alta escolaridad pues predomina una copia que va a ser de de lo que son todos los márgenes exteriores y luego los detalles y finalmente los elementos aislados etcétera mientras que en personas de baja escolaridad hay una múltiple cantidad de estrategias que se pueden usar desde usar solamente como patrones o tratar de dibujarla basado en algo conocido como pensarla como una casita o como un animal etcétera y entonces hay muchos tipos de copia que van a variar según la escolaridad en otras pruebas lo que vamos a ver es un efecto mucho más por ejemplo marcado de la velocidad de procesamiento y que esta prueba que se llama del dígito símbolo que es parear ante unos símbolos dos números en un lapso de tiempo y ustedes pues lo que van a encontrar por ejemplo en esta tarea es el efecto de la velocidad de procesamiento muchas si comparamos entre mayor la persona pues menor número de datos procesados en el tiempo hay un efecto muy marcado en este caso de la edad por la edad misma y de la escolaridad cuando las personas pues no han estado por ejemplo acostumbradas a tareas de lápiz y papel o a escribir etcétera otra tarea pues que se vio claramente influenciada no solamente por la edad y la escolaridad sino también por la cultura fue el lenguaje en este caso evaluado por ejemplo con la denominación de imágenes como estas entonces es normal entre comillas en nuestra población ver esto y decir que esto es un horno cuando la respuesta correcta en la prueba extranjera es decir que es un iglú entonces vemos un ejemplo de muchos que vimos que están asociados con la escolaridad a veces por desconocimiento a veces porque no acceden a la palabra decirle horno al iglú animal de mar o rata al castor porque nunca no iba a hablar del castor no dar una respuesta ante elementos no conocidos y muy rara vez hacer cambios fonológicos que sí son o pueden ser muy frecuentes en cambios patológicos ese análisis de la prueba de denominación y de la importancia de adaptar al contexto colombiano se publicó en acta neurológica colombiana en el 2016 lo mismo bueno en otras pruebas de lenguaje como la fluidez verbal también se manifiesta lo que ya hemos mencionado de la velocidad de procesamiento a mayor edad pues se produce un menor número de palabras por minuto cuando le pido que evoque palabras por ejemplo de categorías como animales o de palabras que empiecen por la letra P de nuevo pues las tablas van a aparecer de lo que se espera y en las funciones ejecutivas que son las de pensamiento de atención compleja de toma de decisiones de inminución de flexibilidad pues también son tareas que vamos a ver que fueron influenciadas por esas variables de edad y de escolaridad y que en las tablas normativas que se proporcionan pues nos van a permitir medir mejor o aproximarnos mejor a qué es lo que se espera en un anciano normal en Colombia de acuerdo a esas variables en esas tareas complejas que en general mostraron por ejemplo que a mayor edad hay menor capacidad para inminuir respuestas hay una menor capacidad para generar planes para hay una disminución para de la capacidad dejamos para generar soluciones alternativas aumento de respuestas perseverativas y como que hay una menor flexibilidad este es un este es un un diagrama que me parece que es importante pues mostrar porque fue como el ajuste entre España Colombia las mismas pruebas el mismo la misma aproximación el mismo perfil generado a partir de el mismo sistema y fíjense como al comparar España en rojo y azul en Colombia si utilizamos las normas españolas esta persona que calificamos con esas normas se penaliza aunque sigue estando dentro de rangos normales pero está penalizado acá digamos sus puntajes son la misma curvita pero están mucho mejor cuando se califican con las normas propias colombianas mientras que al calificarlo por ejemplo con normas españolas ya hay pruebas en donde estaría en el rango patológico entonces es para resaltar de nuevo pues la importancia de tener nuestras propias normas para calificar y para pues poder generar esos perfiles que nos van a dar una mejor forma de aproximarnos a los diagnósticos y a determinar qué es lo que está conservado qué es lo que está alterado cuáles son las potencialidades de esa persona qué es lo que hace mejor en qué área es donde presenta o no dificultades y el hecho de que los perfiles pues a pesar de que estos sean perfiles perfectamente dentro de límites normales pues son variables las personas tienen mejor habilidades verbales otras mejores habilidades espaciales y también nos permiten por ejemplo ver cuando claramente hay un perfil patológico cuando una persona como esta que solamente la memoria inmediata y algunas pruebas de pensamiento las hace bien pero que la memoria es completamente nula y la todas las pruebas que impliquen memoria y atención están comprometidas pues nos muestra pues un perfil que sugiere claramente una patología y en este caso pues muy probablemente una enfermedad de Alzheimer que aquí pues con el estudio longitudinal a un año se mantiene estable este es otro caso pues que nos muestra un perfil patológico entonces si tienen en su memoria a corto plazo esos otros perfiles que les he mostrado pues pueden ver como la importancia o la validez que estos perfiles tienen para visualizar el estado del paciente ¿cuáles fueron algunas limitaciones ya para ir cerrando? pues en este estudio hay muchas digamos cosas positivas que nos aportó y además pues permitió generar ese libro que compartimos convocar a muchos estudiantes que habían sido estudiantes de neuropsicología y que hoy son profesionales en muchos centros clínicas del país y que utilizando el neuronorma en poblaciones clínicas no solamente de Alzheimer sino en otras patologías neurológicas pues pudieron pues compartir en diferentes patologías neurológicas el uso de estas normas pero estas normas tienen pues una limitación que fue el hecho de que pues si hay una representación mayor femenina que masculina la escolaridad baja está menos representada afortunadamente cada vez es más difícil encontrar personas no escolarizadas pero también es difícil encontrar personas mayores de 80 escolarizadas entonces es difícil construir digamos la muestra perfecta también evidentemente hubiese sido ideal contar con los recursos como el doctor Peña para poder hacer correlaciones con estudios como la resonancia magnética o con la genética y también requerimos hacer estudios longitudinales a más largo plazo no solamente a un año para poder mirar como la estabilidad digamos de las puntuaciones y mirar cómo y cuándo es que podrían pasar de envejecimiento normal a deterioro cognitivo leve y que valor tiene para hacer el diagnóstico y el tratamiento y también pues aplicar muchísimo más estas pruebas y comparaciones con poblaciones patológicas claramente pues la dificultad para evaluar con esta prueba pacientes o personas ancianas normales no escolarizadas no siguen no teniendo gran validez sin embargo pues lo que hemos aportado pues nos muestra que la evaluación neuropsicológica basada en adecuados datos normativos si nos permite pues identificar y diagnosticar de forma temprana posibles patologías neurodegenerativas nos permite también ilustrar muy claramente que envejecimiento no es sinónimo de demencia que hay cambios que pretendimos pues mostrar claramente a través de estos estudios y que la evaluación neuropsicológica pues basada en adecuados datos normativos va a permitir esos diagnósticos adecuados generar perfiles de habilidades o de dificultades y asesorar mejor sobre el impacto que esos análisis puedan tener en la calidad de vida y las estrategias pues para mantener una vejez activa que es lo ideal pero ya vimos como vejez implica muchas cosas que hay que tener en cuenta no solamente esas condiciones neuropsicológicas sino socioeconómicas el uso de servicios de salud a las condiciones de salud los factores psicosociales emocionales ambientales el entorno social y físico y entonces hay muchos determinantes pues que nos van a permitir o no aprender digamos a envejecer de una manera activa de una manera positiva ojalá como lo plantea nuestro geriatra de cabecera pues que ustedes también creo van a tener como conferencista y que tiene una visión muy positiva de la vejez y que él habla de la gerontolescencia donde hay pues muchas evidencias hoy en día de que con la vejez es posible seguir manteniéndose bien y manteniéndose activo y cognoscitivamente sano si se tienen en cuenta pues todas esas variables y finalmente entonces pues claramente el mensaje es que hay que envejecer aprendiendo siempre muchas cosas muchas gracias bueno profe muchísimas gracias por tu presentación súper interesante y motivadora acá hubo mucha participación en el chat así que muchísimas gracias por tu tiempo por compartirnos tu presentación tenemos algunas preguntitas que han ido registrando los estudiantes en el chat de las dos plataformas que nos gustaría comentarte a ver si nos puedes ayudar a resolver por un lado Lisette pregunta si los juegos de mesa las sopas de letras actividades como leer realmente ayudan a tener una vejez más saludable y si es recomendable que las personas mayores realicen este tipo de actividades y por qué bueno lo importante es mantenerse activo lo importante es siempre como ahí en la última diapositiva envejecer aprendiendo siempre muchas cosas o sea siempre la actividad mental la actividad física la actividad social es como la tríada que todos los investigadores han mencionado para tener una vejez activa saludable o sea no necesariamente digamos las sopas de letras o o las juegos de mesa pues porque hay personas mayores que no les interesa eso de pronto les interesa más leer de pronto los audiolibros o participar en actividades recreativas más artísticas o participar en actividades más sociales o actividades más físicas etcétera o sea lo importante digamos el mensaje es que hay que mantenerse activo hay personas a las que les gusta la sopa de letras hay personas que nunca les gustó la sopa de letras a mí por favor no me sienten a hacer la sopa de letras ni a jugar tetris ¿sí? eso es una cosa que es muy importante de la historia clínica tener en cuenta quién fue esa persona qué intereses tenía qué quiere hacer qué puede hacer qué nivel educativo tiene y qué interés estuvo en la vida y puede estimular a seguir teniendo ¿sí? entonces el mensaje es ese mantenerse siempre activos perfecto muchas gracias también hay algunas preguntas de Daniela que consulta si específicamente la actividad de escribir a mano influye en el envejecimiento de manera positiva y si la posible disminución de este tipo de actividades con la virtualidad tendría alguna afección a futuro en el desarrollo cognitivo en el envejecimiento yo diría que no probablemente no del hecho de no escribir a mano pero que aprendan a manejar un computador y que aprendan a comunicarse y que aprendan es de hecho una de las actividades que en muchos centros se están realizando que digamos personas jóvenes participen por ejemplo en muchos centros de adultos mayores enseñándoles a utilizar toda esta riqueza de posibilidades uno de los trabajos por ejemplo que nosotros hicimos pues son los estudiantes de la práctica de neuropsicología de manera increíble bellísima hicieron este semestre fue implementar una unos tratamientos de una unos programas digamos de estimulación cognoscitiva virtual y fue pues toda una hazaña y toda una alegría poder digamos hacer esas sesiones de estimulación y estimulando a las personas mayores a usar el computador a usar el ipad a usar el teléfono el zoom el meet el google mandar la diapositiva tomarle la foto y mandarla por medio o sea toda esa cantidad de tecnología obviamente más que deteriorar estimula aprender cosas nuevas entonces a no no seguir escribiendo perfecto pero aprender otras cosas maravilloso entonces más bien es eso activar el cerebro activar las funciones mentales muchas gracias la idea sería que tenemos como todo otro campo de posibilidades para mantenernos activos también en el futuro activos y activos claro y por último hay una pregunta de Eric que pregunta a qué se debe la sobrerepresentación femenina yo entiendo que debe ser en el estudio que nos presentaste pero no sé si estoy entendiendo mal la pregunta quizás Eric nos va a dar lo entiendo se debe a que son más voluntarios digamos esto es un estudio que fue por pues por convocatoria que es completamente voluntario y que pues hay muchas más mujeres que voluntariamente participan ahí es difícil convencer a veces a los señores para que participen entonces hay una cosa como cultural también en nuestro país no es tan fácil que las personas sean voluntarias para los estudios o sea yo tengo ejemplos muy sorprendentes de verdad para mí cuando por ejemplo en España se pone una noticia de que se necesitan personas para validar una prueba o para estudiar familiares de pacientes con la enfermedad de Alzheimer para hacer un estudio se presentan fácilmente tres mil personas al otro día acá tenemos literalmente que rogar que participen entonces es una cosa cultural yo pienso que es una cosa que es relativa y que las mujeres participan mucho más en todos los estudios que hemos hecho es más difícil conseguir hombres que mujeres claro me entiendo muchas gracias bueno acá recién tenemos otra pregunta en el chat que me parece que ya es la última Wendy pregunta te leo ¿es posible estimular o reforzar esas dimensiones que califican las pruebas del perfil cómo y si se puede hacer en todas las edades? sí pues yo creo que acabo de responder eso con las otras respuestas que di a las preguntas anteriores que cuando estamos hablando de las dimensiones estamos hablando de atención de memoria de percepción de habilidades visuales de pensamiento o sea esas son las dimensiones que les conté que evaluamos y cómo se mejoran o cómo se estimulan pues a través de esos procesos de actividad mental que se hace por actividades que bien sea musicales artísticas de horticultura de dibujo como los programas que nosotros montamos o de actividades otras tipos de actividades en casa como el dominó el ajedrez o los juegos de mesa o lecturas etcétera o sea hay diversas innumerables posibilidades dependiendo de las dimensiones que se quieran estimular perfecto profe bueno muchísimas gracias te vuelvo a agradecer de nuevo en nombre de la cátedra por acompañarnos en la sesión de hoy creo que fue súper interesante y también muy coherente como con las ideas y los conceptos que venimos trabajando en las sesiones anteriores así que seguramente para todos y todas va a ser muy útil recuperar estos materiales muchas 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 gracias de nuevo por estar con nosotros comentarles mientras muchas gracias a ustedes mientras los compañeros nos facilitan y nos nos ayudan con el link de asistencia porque ya por hoy vamos a ir cerrando la sesión que quería como recordarles que en el correo ya les mandé hace un ratito una hora más o menos no un poquito más las calificaciones finales de las infografías que presentaron en diciembre que las profes ya corrigieron calificaron hicieron sus apreciaciones así que en el correo tienen todos y todas esas calificaciones para que las puedan revisar cualquier cosa estamos a disposición y también como les dije en el correo en los próximos días les vamos a estar mandando las orientaciones para la próxima actividad evaluativa que es la presentación del video entonces hemos recibido algunos correos y algunas inquietudes de algunos grupos que ya fueron adelantando como las discusiones y la preparación de ese trabajo pero como les fui respondiendo puntualmente cada uno en los próximos días con las profes vamos a elaborar bien las orientaciones para que ustedes las tengan a mano y que en base a eso podamos seguir trabajando lo mismo si van a necesitar monitorías o asesorías no hay ningún problema estamos a disposición con los monitores pero esperemos a que reciban esas orientaciones para que podamos trabajar como con una base en común todos y todas así que no sé profe si quieres decir algunas palabras más pero les agradezco nuevamente a todos y todas por su participación profesora Patricia muchas gracias por acompañarnos muchas gracias por la conferencia del día de hoy sé que pues toda la información es de muchísima utilidad para todos los presentes el día de hoy pues gracias 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 y gracias por seguir compartiendo estos espacios con nosotros y pues seguimos trabajando por nuestros adultos mayores gracias a ustedes espero que haya sido muy claro y pues nada estoy pendiente muchas gracias 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 y a los estudiantes pues ya Micaela les comentó en la próxima sesión o en el transcurso de la próxima semana les vamos a estar contando cuáles van a ser pues como las normas o un paso a paso para que tengan más claro cómo van a ser las grabaciones de los videos importante acá como como para que lo tengan en cuenta es que los videos vienen siendo una extensión o con otra forma de contar o de evidenciar el trabajo que ustedes ya han ido avanzando en la infografía no vamos a cambiar de tema el tema va a ser el mismo el que ustedes ya escogieron y han venido trabajando es un producto de ese trabajo y en el transcurso de la próxima semana les estaremos contando el cómo lo deben desarrollar no tengo más para decir en la tarde de hoy si Micaela pues tiene alguna otra observación o damos por terminada la sesión del día de hoy una pequeña cosita que me olvidé es que como todos los jueves mañana les vamos a estar mandando una actividad para que ustedes puedan reforzar los contenidos que trabajamos en la sesión de hoy y también recordarles que en el correo con la invitación a la sesión de hoy les compartí dos materiales teóricos que la profe conferencista del día de hoy nos facilito para quien quiera profundizar quiera trabajar como con mayor complejidad estos temas pueda recurrir ese material que ustedes ya tienen en el correo así que eso solamente muchas gracias gracias Gracias. Gracias.